Bienvenido. Buenas tardes, sí, yo estoy en un amigo de todos en el distrito del Carmen. Sí, cuéntanos sobre esta ayuda. ¿Usted ya se encuentra en Chincha? Sí, estamos aquí en el distrito del Carmen. Vinimos para dar una ayuda a las condiciones de salud de la población afroperuana que vive aquí en este distrito, que es el corazón de la cultura afroperuana. Vinimos trayendo mascarillas comunitarias que han sido atrevidas a las organizaciones. Tuvimos un encuentro con ellas para ver justamente su situación, pero también para explicarles. Muchas de ellas se dedican a actividades que involucran instituciones culturales tradicionales. Y vinimos conmigo a compartir algunas de las líneas de apoyo que el sector cultura estamos brindando para la reactivación cultural y económica del sector. Sí, ¿y cómo está la situación? ¿Cómo ha encontrado usted a la gente con respecto a la pandemia? ¿Están colaborando, sobre todo manteniendo lo importante que es el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y también el lavado de manos? Sí, aquí en el Carmen justamente tuvimos una reunión con el alcalde, con las autoridades. Sí, la gente está respetando bastante. Hubo un momento en que hubo preocupación por el número de casos, pero por suerte aquí en el centro del Carmen había habido una campaña de salud importante la semana pasada para ver, digamos, el ministerio se ha encontrado rápido, es una campaña, y están respetando bastante. Yo ahorita mismo estoy en la plaza de armas, en la vacía, y la gente está respetando bastante el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Así que, por suerte, aquí en el Carmen, digamos, la preocupación de los atendimientos afro-americanos por la posibilidad de, digamos, participar de la reactivación económica, pero sobre todo para el caso de cultura, como decía, de ver la forma en que puedan presentarse para el apoyo que estamos presentando en el sector. Sí, lo principal es sobre todo que usted se va a reunir con las autoridades y se va a ver, pues, en primera mano cómo se están llevando, pues, todas las medidas de prevención al COVID. ¿Cae la posibilidad también de visitar otros distritos? Bueno, estamos justamente dando la reunión con el alcalde, pero también con el regidor de Chincha, estamos trabajando desde temprano, y la idea era... ...organizaciones afro-peruanas, que ya no tienen una... tienen sede aquí, yo tenía ya varias reuniones con ellas de manera virtual, pero creo que era muy importante poder conversar con ellas y tener de primera mano las posibilidades de escucharlos, de ver sus necesidades, y ver de qué manera podemos ayudarlos desde el ejecutivo. Bueno, muchísimas gracias, juez, al ministro de Cultura, Alejandro Neira, por atendernos y contarnos, pues, detalles de su visita a Chincha. Muchas gracias.